Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides, tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu alquiver, tú eres constancia, yo soy paciencia, tú eres cernura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo, y en mi semblante claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio, deje a mirarlo, que he de tenerme. Por sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación, que muchas veces por buscar calma, llevo mis dedos al día paso, de tu desprecio nunca gasgada, porque si lo haces, pobre de mí. De septiembre, de septiembre, de septiembre, vamos ingrata, no seas así.